Con el fin de desarticular bandas vinculadas en el crimen organizado, este día el Ministerio Público en coordinación de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, realizaron el operativo denominado Operación Jaula. Con el objetivo de ejecutar múltiples allanamientos en al menos siete regiones del país para darle captura a varias personas por diferentes delitos, asimismo para decomisar algún tipo de evidencia que se pudiera encontrar al momento del allanamiento. Entre las personas capturadas, ¿cuáles son los nombres? Bueno, hasta este momento en ATIC, en las personas que han venido a ATIC, se han capturado tres personas, dos de ellas con órdenes de captura y una persona de forma enfragante. Estas personas se detuvieron en el municipio de San Antonio de Oriente, en el departamento del Paraíso, y responden a los nombres de Jorge Ortega Ordóñez, asimismo Selvin Daniel Ortega Ordóñez, esas dos personas tenían una orden de captura pendiente por el delito de tentativa de asesinato en perjuicio de un menor. Los operativos se llevan a cabo en varios departamentos del territorio nacional. Estuvo desarticulada prácticamente una banda de los Tejada en Lempira, se detuvo a nueve de sus miembros que tenían orden de captura principalmente por el delito de asesinato. En Copán se detuvo a dos personas también con órdenes de captura pendientes que pertenecen a la banda de los Zabalas. El que se detuvo hoy es el líder de la banda y esa banda prácticamente está desarticulada. En Santa Bárbara también se detuvieron seis personas, se incautaron armas de fuego. Según informe de la Fuerza del Orden, 33 personas fueron detenidas a nivel nacional, entre ellos 13 que tenían orden de captura. Además incautaron 13 libras de marihuana, 54 puntas de cocaína y 12 armas de fuego. De esta notifidez le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Ingrita Almendares.